Hey, muy buenas a todos, soy Neruidyu, hoy estoy con... The Mind of Undertale, Afterbirth, versión 3.4, porque me gusta este mod, es como un juego nuevo y eso me encanta. Estoy por escoger a... Toriel, creo que cogí a Toriel, no lo sé. Más de a mí no me gusta, Undine... Voy a coger a Frisk, que es lo peor que me puede pasar con Frisk, que es el más normal de todos y que no haga... Emergency. Oh, oh, puedes salir de una habitación. Mola. No, 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 es una gran habilidad. No sé, no me esperaba esa habilidad tan peculiar. Uy, a mí no me vaya a dar tan fácilmente. Vale. Bien hecho, Frisk. Te agradezco el amor. Ah, mira, no estoy para chuminadas. Oh, venga ya. Ahí. Ahí. Ahí va. Ahora me he quedado En un pacto con Flowey ¿Por qué he enterado Si no he conseguido el objeto de nivel? ¡Uy! ¡Musicote! ¡Uy! 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 Ahí va No, 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 no No quiero morirme Vale Con cuidado ¡Uy! Vamos a que ya tengo algo muy visto ¡Uy! ¡Uy! Magic, Scout, HP y Lock Up Me parece bien ¡Uy! Aquí hay algo Vale Bien, 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 bien Vale Por ahí podría entrar Pero Voy a ir donando Hasta que Venga, ya Vale, una bomba Me permite entrar a la secreta Vale Corazón Blanco Así que si lo cojo Antes de Bajar De nivel Pues ganaré Un corazón De gratis Un momento Si ha cogido el objeto de nivel Soy gilip Soy gilipollas Bueno, pero eso no es nada nuevo Porque no lo es ¿Verdad? No, no, no Sabéis que soy gilipollas Pero venga, para abajo Cross of the Maze Vale, esto puede ser bastante más líoso de lo pensado No me No me No me Ahí, ahí, ahí Estaba muy negro Vale, el último Cuidado Llave Bien, bien No, llave Tengo cinco llaves Es que, no sé Me sobrasen Muchas Con la habilidad de emergency Puedo hacer cosas interesantes Puedo hasta abrir puertas Sin necesidad de Ah, de llaves Si Lo uso bien Vale A ver A ver, ahora Ahora sí Ay, porque Devolver anticipio Me jode mucho Muy bien Más dinerito Oye Había que intentarlo Había que intentarlo No 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 No